MUSEO GAMER Es muy común nombrar a Australia para el lanzamiento de juegos Es un lugar importante, digamos, desarrollador de videojuegos Sin embargo, tengo registros de que tuvo un lanzamiento prematuro en ese país ¿Por qué? No lo sé Lo importante es que hoy estamos reunidos, compitas, para ver este juego Que relativamente ya tiene pocos días de haber sido lanzado al mercado, compitas Vamos a comenzar a ver este juego Tierno, por cierto, compitas, a todas las gamers que estén viendo el canal de Museo Gamer Seguramente les va a encantar este juego Es una ternura de juego, diría yo Además, esta versión que yo he adquirido Era el bundle de Yoshi's Woolly War El cual incluye a Yoshi, particularmente al Yoshi verde Muy bonito De lana, así que olvídense del guatero, compitas Si están pasando frío, usen a Yoshi Que viene en el bundle O también lo pueden adquirir el amiibo Yoshi por separado No hay problema, compitas Muy bien, Yoshi's Woolly War, compitas Tiene mucho de lo que fue Yoshi's Island Para Super Nintendo Es la misma jugabilidad, compitas No hay mayor diferencia Así que todos los que han jugado ese juego De la gran consola Super Nintendo No van a tener problemas para Adaptarse a esta versión de Nintendo Wii U Llamada Yoshi's Woolly War Comenzamos Como eran compitas, yo ya lo he probado Bueno, así que vamos a comenzar con Vamos a hacer un nuevo archivo Para que lo vean desde el inicio Y más o menos entiendan Por qué son de lana Bueno, no lo explican mucho, pero La verdad es que es entretenido aún así el juego Da lo mismo, Nintendo siempre tiene buenas ideas Para desarrollar juegos Muy bien, el estilo de compitas Que aparece ahí Es muy similar a lo que era El mando del Super Nintendo El control del Super Nintendo Así que es el estilo B El cual me acomoda más Transferir o escupir Ahí ustedes lo verán Vamos al juego Y ahí vamos llegando A lo que es el mundo de Yoshi's Woolly War Esto es Isla Armian 2 Un diminuto islote del océano Hecho a mano Los Yoshi's de esta isla Siempre han llevado Una vida relajada Y pacífica Pero todo cambió Con la llegada de una visita inesperada Hola pequeños Yoshi's Lamento llegar sin avisar Pero me urge convertirlos a todos en madejas A ese paso no acabaré nunca A ver Todos háganse de madejas Ya Listo Con esto es suficiente Ojalá estén cómodos Porque la desespera Un largo viaje Pero que Yoshi's tan necios Déjenme el pass ¿No ven que tengo prisa? Con las prisas Kamek dejó caer algunas madejas Así que no todo está perdido En cuanto se marchó En cuanto se marchó Los Yoshi's pusieron manos a la obra Y trazaron un plan Hay que recuperar el estambre Para que los demás Vuelvan a la normalidad Rápido Sigamos a ese tramposo Y es así como comienza una nueva aventura Para los Yoshi's ¿Lograrán remendar a sus amigos? Buena suerte Yoshi's Muy bien compitas Y es así como comienza una nueva aventura Esta vez en el juego Yoshi's World Y vamos a dar un breve Un rápido paso a los menú que tenemos aquí Me estoy ¿Qué? Cayendo, cayendo, cayendo Dice ahí compitas Por si acaso Había le digo otra cosa también Dios hostearnos ahí Es esto Carpa de los recuerdos Bueno eso es lo que nos muestran Esta vez que vayamos Avanzando en el juego Vamos a ir viendo unas especies de caricaturas Muy lindas Todo muy lindo en este juego Carpa de los recuerdos Observa a los enemigos Que has golpeado con ovillos Y escucha la banda sonora de tu aventura No por ahora No hemos comenzado el juego Así que no tendremos muchas cosas Por revisar compitas Así que vamos a ir al otro menú Esto es lo único malo que carga Demasiado Es como volver a la era del Playstation ¿No? De los noventa me refiero Que ahora es más rápido Carpa de amigo Bueno ahí ustedes Podrán asumir de que Podríamos usar el amigo Que tendremos como compañero Y se los mostraré Ahora ya Vamos con un jugador Vamos con un jugador Vamos a la escena Yohsi Tejido Entra en acción Yohsi Todo es muy tierno compitas aquí Así que las gamers Podrán estar disfrutando de este juego Sin duda Y les aseguro que lo harán Bueno lo que haré yo Será ocupar Al amigo Que tengo yo De Yohsi Y esto sucederá Entonces lo tendré compañero Para cuando haga esto Entonces podré Ocuparlo como Como una bala Para poder destruir enemigos O llegar a lugares donde Yohsi no puede Que Yohsi no puede alcanzar Así que llegamos Si mantenemos presionado El botón de salto Vamos a volar unos segundos Lo mantendremos en el aire Con el... Ese es con el botón B Con el botón I Eh... Comemos cosas Y luego Una vez que las comemos Como en el caso de ahora Hacemos hacia abajo Y Yohsi hará su... Necesidad Que luego nos servirá Y ahí nos explica Nos explica lo que ya les he comentado Pero ahora Vamos a utilizarlos Como... Proyectil Con el botón A compitas No se porque me hace apretar El botón I Bueno ahí ya está Si ya lo había presionado Bueno nos vamos a encontrar En el camino Con estas cosas Todo lo que tenga hebra Como esto Hay que... Descubrirlo Bueno no está más decir compitas Que la música de Nintendo Obviamente Es genial No hay... Eh... Juego que la música de Nintendo Sea mala Toda la música de Nintendo Es buena Ahora si ustedes están lanzando Ustedes pueden... Eh... Arrepentirse presionando Eh... Hacia abajo el lipat Como lo hice ahora Así que como ven compitas Esto es eh... Prácticamente Una copia De lo que fue El juego Yoshi's Island 2 De su bonitano La música es muy pegajosa Hay que admitirlo Y bueno También podemos hacer Un golpe poderoso Que eh... Esto resultará de estar En el aire Y haciendo hacia abajo El lipat Caeríamos como una especie De martillo El hecho de arrepentirse Cuando uno está a punto De lanzar algo Eso sirve para que No lancemos a cada rato A Yoshi Que en algún momento Va a llegar a ser molestoso Y ahí cambiamos Y tomamos otro ovillo Así que... Les aseguro que en algún momento Les va a ser molestoso Tener a Yoshi a cada rato Al lado de ustedes Son vidas Y aquí Obtenemos más ovillos Ahora tenemos que ir construyendo Algunos... Algunas plataformas Este juego es muy divertido Compitas Bien regalarlo A la novia O al hijo Totalmente recomendable Un juego muy bueno Un juego muy bueno Ah, aquí hay algo ese, no? No sé Acá? Terminamos acá? No, no Todavía no La música es muy pegajosa Tenemos que ir coleccionando Estas... Madejas y soles Mientras más hagamos Mientras más Mientras más coleccionamos de eso Mejor cumpitas Y las madejas que vemos ahí Bueno Ustedes verán aquí Yo estoy manejando un Yoshi verde Y el Yoshi Que comencé la escena Que es el rosado Bueno, la gracia de manejar al rosado Es que por ejemplo Si lanzamos a Yoshi A un lugar que no alcanzamos Vamos a llegar A ese lugar Y Lo que sucederá Es que nos vamos a separar ¿Se dan cuenta? Entonces el Yoshi que yo lancé Quedó abajo Y el Yoshi original Quedó acá arriba Entonces No se preocupen Porque va a aparecer después Así que siempre tratan de ir con el Yoshi original De la escena No con el Amiibo Ok, vamos rápido Vamos a bajar de nuevo Si No, no A ver aquí Yoshi Vamos Uff Uff Que aún queda de cena Los escenarios, compitas, son Magníficos Nada que decir ¿Y ahí qué pasó? Uf, normal Bueno, y además también Vamos a encontrarnos con cosas ocultas Que hay que estar pendientes Para explorar Oye, no Ah, el de ocho amigo también sufre Sufrir heridas Oh, me faltó una madeja Mal, no importa La guerra Genial Oh, malditos Bueno, les dije En algún minuto va a llegar a ser molesto Andar con el Yoshi Así que tratar de Usarlo lo justo y necesario Muchos lugares ocultos Así que Tienen que tener paciencia Para ir explorando Cada rincón de este juego Muy bien Como verán En una sola pantalla Hemos descubierto varios lugares secretos Además que tenemos que ir Coleccionando estas flores Y también Ir coleccionando las Madejas Que obviamente Son parte de nuestros amigos Yochis Tenemos que ir rescatando A lo largo de todo el juego Compitas Para poder Recuperarlos Y rescatarlos Bueno, esto ha sido El gameplay Compitas De Yoshi's Gully World Solamente la primera etapa Ustedes ya vieron De que hay muchos lugares secretos Entonces Eso nos va a tomar Demasiado tiempo Para Poder Terminar una pantalla Una escena Rápidamente Si quieren obtener Todas estas cosas Las flores Y las madejas Van a tener que tener paciencia Porque van a tener que recorrer Cada rincón De cada escena A lo largo de este juego Muy bien Compitas Eso ha sido todo El gameplay De Yoshi's Gully World Espero que les haya gustado Suscríbanse al canal De Museo Gamer Nos encontramos En un nuevo gameplay En un nuevo video Eso es todo Compitas Que estén bien Chao